Bueno, vamos a enchufar el Magene C606 Tanto la Zeus, como la Storm, como la Orca Vamos con la Storm, le doy, y ya sale el sensor conectado y demás Se adapta, o sea, es darle al botón y ya, no hay que esperar ni que se inicie ni historias Se ve prácticamente perfecta y súper legible ¿Qué pasa, cuadrilla? ¿Qué tal estáis? Madre mía, día 7, a dos días de que la chavalada empiece ya los colegios, institutos y demás No me digáis que Maduro estáis deseándolo, eh, que llegue Bueno, pues hoy vamos a entrar en profundidad en el Magene C606 El book insignia de Magene Y veía que llevo un mes con él desde que me lo compré Pues hoy vamos a desgranar un tenis Una región distinta aquí con Fernando Que os la dejo aquí arriba, ¿vale? Como habéis podido observar El táctil Responde a la perfección Te la va marcando instantánea O sea, no te va marcando toda la ruta que haces Sino la pendiente y demás te la va marcando al instante El GPS se visualiza muy bien Tiene tres modos de ampliación Y tres modos de reducción Datos tiene para aburrir Al final son 12 Puedes llegar a poner 12 pantallas Y hasta 133 Caracteres U opciones de datos ¿Vale? Tiene también muchísimos modos Tiene hasta 7 Bicicletas que puedes llegar A tener en perfiles Y cada bicicleta Tienes que entrar en su perfil Para conectarte todos los gadgets El pulsómetro de pecho La cadencia y demás Se están preparando ya las fiestas del Pilar El mes que viene Liada guapa Aunque esté dando el sol de lleno Como es el caso Oye, impresionante la calidad Y la nitidez de cómo se ve La numeración Todos los datos Los mapas Una pantalla moldez De 2,8 2,8 pulgadas Y un peso de 106 gramos Se asemeja mucho a la serie 830-840 de Garmin Aunque esta es un pelín más grande Bueno, y esto hay que grabarlo también La romanera en obras Bueno, mirad ¿Qué os parece? Un nuevo estadio A ver si este año Damos la campanada Y subimos la primera Pero esto es historia Bueno, y esto es la joya de Zaragoza Parque Grande O como se le denomina ahora Parque José Antonio La Bordeta Bueno, el aparato en sí Botón de Start Y apagado también Mantiene y apretado además Sujeción trasera Compatible con todos los Garmin Todos los soportes Garmin Valen para el Magene Línea muy sobria Si por lo que sea El táctil Lleváis unos guantes gordos De invierno Que no llevan la raspada En el dedo Para poder cambiar de pantalla Desde aquí Desde el botón Podéis ir pasando De pantalla La verdad es que es una maravilla Lo bien que va Y lo bien que se ve Sobre todo ¿Por qué vendí el Garmin El Edgel 530? Pues Porque depende ya Cuando llega a cierta edad Ya los numericos Por muy Eso que Yo me gusta llevar muchos datos Y ver una pantalla completa Pues no veía Yo de cerca ya La presbicia Va que huele Y más yendo de noche Entonces por eso Me dedicante Por este Porque la pantalla Es muy grande Y los números Son grandes Si no Fijaos O sea Fijaos Los pedazos de números Que hay Es que los veo todos ¿Sabes? Y con el Garmin El imposible Bueno Precio 160 euros Gama alta De Magene Yo no sé si con el tiempo Cuando despunten Esto va a entrar Un pistón Pero de momento Hostia Es que el 540 Arranca ya en 320 euros Tú Es que Y muchas veces No se necesitan Ni la mitad de las cosas Cosas que no tiene este El Clean Pro Lo de saber Saber Cuánto te está durando Un puerto Qué altura lleva ese puerto Eso no te lo marca ¿Vale? Tú metes una ruta aquí Y la sigues Y te va Te va diciendo el giro a giro También lo puedes desconectar El giro a giro Pero La verdad es que Oye Muy contento Por 160 euros Tengo un cacharro Que estoy encantado Por cierto Llevo Un mes y cinco días Con él Y lo he cargado Solo una vez ¿Vale? Dan la batería Entre 17 y 25 horas Con todos los gaches El pulso La cadencia Y demás No sé Las 15 horas Las tienes aseguradas ¿Vale? Ya sigo probando Sigo probando A ver cuánto dura La batería en total Pero oye Muy bien Luego ya desganaremos más Con la aplicación del teléfono Que es muy sencilla Por cierto Que he visto por ahí Para los que hablan del tema De la batería Del Wilto Del grupo electrónico De montaña Que se gasta Que se descarga Que tal y cual Llevo dos meses con él Lo cargué solo una vez Al principio Porque venía De fábrica Había de cargarlo 80% 80% Y vamos a ver el mando 2,99 Voltios 80% 80% Cuidado eh Una cosa que tienes que tener Del Wilto Es que cuando lo dejas Dos horas parado Sin usar la bici Se desconecta Ella sola Cuando vuelves a cogerla Sí que tarda un par de segundos En chequear Y encenderse O sea que Se apaga Gasolico Tengo dos meses 80% Bueno pues en el interior De la caja Del Magene C606 Como podéis ver Lleva aquí Todas las opciones Que puede tener Hay tres colores Blanco, gris y negro Y vamos a ver Que lleva La caja A ver La caja ya se ve Con detalle Aquí propiamente He dicho El Magene Como podéis ver Lo que os dije Botón de Encendido Botón de Pasar pantallas All up Y botón de Start Y finalizar La ruta La tapa La factura Y en las instrucciones Algo bueno Bueno aquí lleva El cable de carga Lleva Conexión O sea Las fijaciones Para la potencia Para que luego Le puedas poner Otro acople Con el tornillo Y hay algo Que es genial 22 Página 22 Instrucciones Completamente En español Un 10 Para mágenes Súper bien Súper bien Explicadas Paso a paso Lo que tienes Que hacer El código QR Para descargarte La aplicación Oye Maravilla Maravilla Tres años De garantía Bueno Otra de las cosas Cuando queréis Apagar Porque habéis Porque habéis Terminado La ruta Ya se carga Vais al botón De abajo Le dais a parar Y aquí Salen los Siguientes componentes Inicio Recorrido Continuar Y finalizar Si le das a finalizar Te sale finalizar Y guardar Este recorrido Le das así O si no quieres Le das a la pestaña De arriba De descartar En este caso Como vamos a seguir Pues seguimos Seguimos en continuo Bueno La primera vez Que enchufáis El El aparato Para vincularlo Con el teléfono Es muy sencillo Os va siguiendo Os va dando Las pautas El GPS El mágine Y lo primero Lo que tenéis que hacer Es descargaros La aplicación OneLab Fit Una vez que está descargada Es todo muy intuitivo Y muy sencillo Vale Ya vamos al Ciclo de computador Al GPS Y ya te viene Veis aquí Los tres modos El sincronizado Dispositivo listo Las rutas Y por ejemplo Vamos a poner Bueno aquí tenéis Entrenamientos libres Entrenamientos de Rutas y demás Bueno Entramos en el Storm Vale Configuración Veis ahí están Las pantallas Todas las pantallas Que tengo yo Esta previa Aquí te dice De añadir más Y estas son Todas las columnas Que podéis poner Diez columnas Vale Bueno La primera vez Ya os digo Una vez que Que habéis Que habéis vinculado Ya con el teléfono Y conjunto con la aplicación Tenéis que Que iros a la opción De mapas Vale Y darle al más En el momento Que le dais al más En el mapa Os salen Pues todo el globo terráqueo Tenéis que marcar La opción Europa 6 Vale Esto siempre con el wifi Vale Porque nada más conectar Os pedirá el wifi Esto lo normal Es que lo hagáis en casa La primera vez Conectáis el wifi Le dais a Europa 6 Que es España y Portugal El mapa de España y Portugal Entonces ya se descargará Armados de paciencia Dejar el teléfono Con el Con el GPS Porque son casi 20 minutos Vale Y luego Eso 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 después Perdón Que primero viene la actualización Vale Se actualiza con el teléfono Que son unos 20 minutos Y una vez que está actualizado Le das a mapas Le das al plus O sea Al símbolo del más Y marcas Europa 6 Y le das a descargar Vale Y ahí serán otros 10 minutos O sea que unos 30 25-30 minutos Solo para enchufarlos Luego ya Eso se olvida ¿Vale? ¿Veis lo que os decía? Que es instantáneo Como he estado un momento parado Se ha puesto a cero La velocidad Y ahora conforme vas avanzando Va marcando la línea Por eso os digo Que es inmediato El tema de las rutas De descargar rutas Al dispositivo Muy sencillo Archivos GPX Y directamente Desde el ordenador O desde el teléfono Si el ordenador Si lo tienes conectado Al GPS Pues directamente A rutas Y en rutas Vas a la aplicación Del teléfono Y en rutas Te lo descarga inmediatamente En el En el Magene Y si es vía móvil Pues te descargas la ruta En el teléfono Y luego entras en la aplicación Buscar rutas Le das a la aplicación A la A la zona de la descarga Del móvil Se ingresa inmediatamente En el En la aplicación Y ya te la pasa Directamente al Magene O sea que Cuestión dos Tres segundos O sea Está en ese aspecto Muy bien Todos son buenas Historias Con este Magene La verdad es que Por el precio que me costó No se le puede pedir más Bueno yo creo Que Está todo Si se me olvida algo Ya en los siguientes vídeos Iremos Lo iré Lo iré comunicando Pero en En verdad Pues eso Un aparato Grande Con una visibilidad Muy buena Ah Tiene Rango de lluvia IPX7 Con lo cual puede mojarse Y demás Que no le afecta Incluso las gotas Le caen Y no se mueve la pantalla No es como otros Que se pueden volver locos O sea que Oye muy bien Espero que Os haya gustado Y ya está Si queréis un GPS Que tenga Mogollón de datos Y que Para el 80% De 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 la gente Le puede valer Pues Pues oye Ah por eso Eh Potencia Medidores de potencia De cadencia Bluetooth Amplus Y wifi Con lo cual Oye Yo no le puedo pedir más Así que muy contento Con la compra Y espero que me siga dando Buenos resultados Bueno Espero que te haya gustado el vídeo ¿Vale? Dale al like Suscríbete Y comparte ¿Vale? Bueno Y no dejes de pedalear Que si paras te caes Chao Chao Por cierto Que se me pasaba Enlace directo Una vez que cargas La actividad A Strava Y Training Picks ¿Vale? Tienes los dos enlaces Que suben a la vez Bueno Finalizamos Apagar Finalizamos Guardar Tan sencillo Como esto Chao